Cántala mi pueblo Cántala mi pueblo Si no sabe estarárea Que vamos a dar pelea Con la gaita callejera Que se escuche en cada esquina Y que se toque la acera Cántala mi pueblo Si no sabe estarárea Que vamos a dar pelea Con la gaita callejera Que se escuche en cada esquina Y que se toque la acera La gaita que aquí se escucha No la enseñan en la escuela La prendemos en la esquina Junto con la gozadera La gaita que aquí se escucha No la enseñan en la escuela La prendemos en la esquina Junto con la gozadera Cántala mi pueblo Si no sabe estarárea Que vamos a dar pelea Con la gaita callejera Que se escuche en cada esquina Y que se toque la acera Cántala mi pueblo Si no sabe estarárea Que vamos a dar pelea Con la gaita callejera Que se escuche en cada esquina Y que se toque la acera Me toco el pañuelo blanco Me sale improvisación Pero como estás del pueblo Tengo que echarle un camión Me toco el pañuelo blanco Me sale improvisación Pero como estás del pueblo Tengo que echarle un camión Cántala mi pueblo Si no sabe estarárea Que vamos a dar pelea Con la gaita callejera Que se escuche en cada esquina Y que se toque la acera La leyenda Cántala mi pueblo Si no sabe estarárea Que vamos a dar pelea Con la gaita callejera Que se escuche en cada esquina Y que se toque la acera Que se escuche en cada esquina Isaura, ahí la tenés Y que se toque la acera